Mi nombre es Noemí Rodríguez y soy ingeniera agrónoma del proyecto Demofar Andalucía. Demofar Andalucía es un proyecto de demostración y divulgación de herramientas digitales en explotaciones agrarias de Andalucía. Hoy nos encontramos en la explotación demostrativa de ovino en la Sierra de Sevilla, en Alanís. Esta explotación de ovino de carne ecológica y raza merina tiene un sistema de producción extensivo con una superficie de unas 990 hectáreas. La explotación inicialmente contaba con algunas herramientas digitales ya implementadas, como un sensor de nivel en pozos y un cuaderno de explotación digital. En esta explotación se ha realizado una propuesta digital dividida en tres bloques. El primer bloque es el bloque de insumos. Se han instalado sensores de nivel en el silo y en el depósito para monitorizar el pienso y el agua disponible de forma telemática, facilitando la gestión de ambos y configurando alertas para la detección de averías. El segundo bloque es el bloque de manejo. El uso de una báscula inteligente que identifica, pesa y clasifica a los animales según su peso, optimiza la creación de lotes, lo que repercute en el aumento de ganancias. En cuanto al manejo reproductivo, se utiliza un ecógrafo portátil para hacer diagnósticos selectivos y seguimientos en animales de forma puntual. Y por último, el bloque de gestión. Para controlar la localización de los animales en zonas extensas, se utilizan collares GPS, lo que reduce el tiempo en esta tarea y permite actuar más rápidamente en caso de incidencia. Otra herramienta que se utiliza para la localización de los animales es un drone, que también ayuda al guiado del ganado y nos permite revisar las instalaciones como antenas y bebederos sin necesidad de trasladarse a la zona. En definitiva, el proyecto de MOFAR realiza jornadas demostrativas abiertas al público donde se pueden conocer in situ las ventajas e inconvenientes de las herramientas digitales implementadas en cada explotación. Los resultados obtenidos y el avance del proyecto pueden seguirlo a través de la página web o en los perfiles de las redes sociales del proyecto de MOFAR Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!